Hoy lo siento, han llamado Y el cielo claro está, las montañas con su canto A la luz, me guían ya, cabalgar A volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar Secretos en el bosque, los montes salvajes son Los lagos reflejando el tiempo que pasó Y yo escucho lo que cuentan mis sueños Sostendré fuerte como las tormentas Como águila activa ser Cabalgar y volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar A volar, viento y cielo alcanzar 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 Alcanzar